En el vídeo de hoy le vamos a pedir matrimonio a Valeria y aquí tengo los crafteos necesarios. Primero comenzamos cogiendo este crafteito, ¿vale? Que diréis, bueno, bueno chicos, ¿para qué es este crafteo? Pues nada chicos, lo vamos a ver dentro de muy poco, lo único que tengo esto un poquito desordenado, el inventario. Así que lo ordenamos y vamos con el crafteo. Una vez que ya hemos ordenado, entre muchas comillas, el inventario, vamos a coger este crafteo. Lo ponemos en la mesa y obtendremos un anillo de compromiso. Pero chicos, un pequeño inciso, le he liado bastante porque tengo otro vídeo grabado en el cual conquistamos a Valeria. Que lo grabé en formato de short porque tengo varios formatos y me equivoqué de cambiarlo. Y por aquí dejaré unas pequeñas cositas, ¿vale? Del episodio anterior. Pero bueno chicos, lo importante es que ahora mismo Valeria, ¿vale? Tiene 262 de corazones, ¿vale? Entonces, vamos a interactuar con ella, vamos a regalarle el anillo. Vale chicos, ya lo tenemos, se va a llamar Tormenta. Vale chicos, ya lo tenemos hecho. La verdad que bueno, ha sido tedioso, pero bueno, porque sí, porque ahora justamente tenemos que poner los paneles, que no sé si tengo, tengo que aportar... En fin, bueno, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Por supuesto que quiero casarme contigo. ¡Madre mía Valeria! Pues nada chicos, nos vamos de boda. Ahora mismo Valeria tiene un compromiso con nosotros chicos. Y por favor, quiero darle un abrazo sin que me pegue o me suerte una hostia. ¡Oh chicos! Amistad sin igual, ¿vale? Desafío completado. Por supuesto que vamos a preparar una boda chicos, no os lo perdáis. Y suscribiros para más. Por cierto chicos, mientras recogemos un poquito de madera, ¿vale? Hacer el altar, hacer todos los preparativos para la boda, porque sí chicos, en este episodio vamos a hacer la simulación de una boda. Entonces, lo que quería comentar, y muy importante, ¿vale? Yo creo que ya con esta madrita tenemos suficiente, vamos rápidamente para casa. Y lo importante que tengo que comentar del episodio anterior es que, bueno, arreglamos un poquito el problema de simetría que teníamos, ¿vale? O sea, ahora está muchísimo mejor, ahora está todo mucho más simétrico. Y, por cierto chicos, diréis, bueno, ¿y esta habitación, Jopek? Pues esta será nuestra habitación junto a Valeria, que nos hemos mudado nosotros. Este caballo, ¿vale? Se llama Tormenta, que también lo obtuvimos en el episodio anterior. Y, bueno, Tormenta, es que claro, es que Tormenta es muy travieso y se ha salido, chicos. Pero este es el sitio de Tormenta, así que lo dejamos por aquí y volvemos a la habitación. Pequeños detalles. Bueno, simplemente una habitación para una pareja, la verdad, no muy grande, no muy chica, con nuestras mesitas de noche, entre muchas comillas, vale, aunque sean unos cofres. Aunque en estas versiones, chicos, sí que es verdad que podemos hacer mesitas de noche. Pero bueno, chicos, el trabajo de construcción. Ojo, nos han dado un nuevo libro. En los aldeanos podemos cultivar, podemos forjar herramientas, armadura, leer, destilar, encantar y mucho más. Pero hay una cosa en la que carecemos de conocimiento de construcción. Vale, 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 o sea que aquí tenemos hasta planos. Guau, tú, tú, tú. ¿No habrán algún libro más? No. Bueno, chicos, no pasa nada, ¿vale? Vamos a seguir construyendo el altar y ahora volveremos. Bueno, chicos, ya hemos ablanado la zona, vamos a darle un par de retoques para que sea mucho más bonito. Y bueno, chicos, así como va quedando por ahora, ¿vale? Se nos está haciendo de noche, así que vamos a dormir y mañana seguiremos trabajando en nuestra boda. Bueno, chicos, ya es de día, ¿vale? Y hemos estado trabajando muy duro para terminar lo que viene siendo el altar, así que vamos a ver cómo se vería desde abajo. Madre mía, tío, qué bonito y qué precioso. Es que así, ¿cómo nos van a dar ganas de casarse uno? Bueno, Valeria, ¿quieres venir conmigo a un sitio? Vale, vamos a interactuar. Que me siga y vamos a un sitio, Valeria. Ven, ven, maja. Bueno, porque claro, es que ya somos pareja, pero no oficial. O sea, la verdad que me hubiera molado que hubiera aquí un rollo un cura o algo, o sea, que no hubiera, ¿no? Como para hacer, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí... Puedes... Quédate aquí. ¡Ah, que tengo maldición de ligamento! Porque, bueno, vale, me quito el escudo y ahora sí. Bueno, todo el proceso, ¿vale? De si quiero, tal, tú también quieres. Entonces, venga, vale, la beso. Besas mejor que yo, risitas. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Bye! O sea, ahora mismo, 269 de corazón. Vale, 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 vale. Pues nada, ¿la dejamos? Sí, no, ya... Bueno, chicos, ya nos hemos casado, ¿vale? Ahora ya sí que te puedes ir, si quieres, a donde quieras. ¿Vale? Pues nada, chicos, una vez que nos hemos casado, ha sido bueno. Ha sido bonito. Esto... ¡Uy! Que me pongo dos botas, ¿por qué? Vale, ha sido bonito, chicos, la verdad. Espero que saltar, ¿vale? Le sirva también a nuestro compañero, ¿vale? Que es cuando encuentre al amor. Pero, bueno, chicos, no pasa absolutamente nada en el episodio de hoy. Ya nos hemos casado. Os hemos enseñado a Tormenta. Lo que hicimos en el episodio anterior, ¿vale? Que no es poco. Bueno, bueno, también, chicos, traje... Junker dañado, afiladora. Que, por cierto, chicos, si no sabéis uno de los usos de la afiladora, arriba a la derecha, os estaré dejando un vídeo de 8 cosas que no sabías sobre Minecraft. Por si te apetece verlo y no sabías alguna de ellas, déjame un like, porque probablemente no sepan ni la mitad. Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya disfrutado. En este episodio, ¿vale? Nos hemos casado. Puede que en el siguiente tengamos un hijo, un heredero, ¿vale? Y le tengamos que enseñar las cositas básicas. Entonces, si queréis seguir viendo este contenido y queréis ver cómo creamos a nuestro hijo, no te olvides de suscribirte, dejarle un like y comentar el nombre que quiere que sea. El comentario con más like sea el nombre de nuestro futuro hijo. ¡Chao, chao!